Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con la gente de Nokia, seguramente ustedes van a ver caras nuevas y por eso les voy a pedir que se presenten y nos cuenten un poco que hace cada uno en Nokia. Claro que sí Felipe, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Camilo Forero, soy el Country Manager para Colombia y Ecuador para HMD Global. Llevo ya más de tres años en la compañía y en este rol lo estoy tomando desde mitad de año, puntualmente desde el mes de julio. Buenísimo. Sí, bueno, mucho gusto, saludos a todos. Mi nombre es Rodolfo Forster, yo soy el gerente de Producto para Latinoamérica de HMD Global. Ok, fantástico. Y hoy estamos reunidos porque hay un nuevo integrante de la familia, ¿no? Sí, señor. Bastante robusto. Bastante. Bueno, cuéntenos, antes de que empecemos con precisamente este XR20, cuéntenos cómo va Nokia en que está trabajando y cómo va en el mercado colombiano. Bueno, Felipe, vamos muy bien. Hemos venido creciendo con respecto al año pasado prácticamente el doble. Tanto en smartphones como en future phones ha sido el crecimiento año a año. Bueno, claramente la pandemia afectó un par de meses el año pasado, pero si escudimos ese par de meses de poca venta, el crecimiento ha sido este, con un portafolio mucho más robusto de productos, teniendo equipos desde 90 mil pesos hasta 2 millones 600 mil pesos. Entonces, este tema de aumentar nuestro portafolio y dar más oferta a los usuarios finales nos ha hecho tener este crecimiento. Entonces, vamos muy bien. Además, porque hemos tenido sorpresas, ¿no? Ya hablamos hasta de tablets. Así es, así es. Ha sido lanzada a nivel mundial. Rodolfo nos puede contar un poco más de detalles ahora de la tablet y esperamos tenerla en Colombia, yo creo que en Cuba o el próximo año. Sí, o sea, Navidad no se logró. No se logró. Será regadulica, bueno. Sí. Hubiéramos querido, hubiéramos querido, pero estamos, como menciona Camilo y que ya tú diste la premisa, ingresando en nuevos segmentos de dispositivos, tablet es uno de ellos, la Nokia T20. Nos hubiera encantado tenerla disponible para Navidad, pero realmente la aceptación del producto superó un poco nuestras expectativas a nivel global. Y entonces, bueno, siempre ese odioso tema de tener que balancear disponibilidad, supply, y sobre todo en estas épocas de la pandemia que está un poco complicado el tema del supply chain, pero tratar de tenerla disponible en la mayor cantidad de mercados, pero no se pudo en todas las partes que hubiéramos querido al mismo tiempo, pero viene, viene. Bueno, pero ese es un problema feliz, muy feliz. Es un buen problema tenerla. Sí. Bueno, algo que todo el mundo quiere saber es, y no sé si me pueden dar números, pero ¿qué market share tienen en Colombia? Félix, yo no te puedo compartir los números, pero sí te puedo decir que estamos entre los primeros cinco fabricantes en ventas. ¡Guau! Eso es mucho. Sí. ¡Qué bueno! Por el crecimiento que te he contado hace un momento, nos ha dado esta nueva posición en el mercado, contemplando el canal de venta tradicional. Nuestras mediciones nunca incluyen el no tradicional que hemos notado que ha venido creciendo. Nuestras mediciones nunca incluyen el no tradicional que hemos notado que haya venido creciendo. Ok. Bueno, y hace poco vimos esta belleza, el X-20. Ahora, en las manos de ustedes reposa el X-R-20. ¿Cómo es la relación? ¿Son hermanos? ¿Son primos? ¿Qué le envidia el uno al otro? ¿Cómo funciona? ¿Yo? Dale. Mira, nosotros tenemos tres familias. Tenemos la gama de dispositivos en TAS, que es la familia C. Luego tenemos nuestra gama, digamos, de Android general. ¿Para eso quiere estudiar tu teléfono? También quiere hablar. Siempre es un colaborador. Tenemos la familia G, que es nuestro producto de gamas generales. Tenemos el X-R-10, tenemos el X-R-20, donde también tenemos una propuesta bastante atractiva ahora, con garantías extendidas. Vendrá próximamente otro teléfono en esa gama. No lo queremos mencionar todavía. Y luego tenemos nuestra familia X, que es, digamos, donde tenemos las tecnologías de punta. Queremos ensayar con nuevas tecnologías, con nuevos sistemas de redes. Y ahí es donde introdujimos nuestros productos 5G este año. Entonces, ahí el X-R-20. Tenemos una categoría, digamos, que supersede un poco la familia X, que va a ser la X-R. Y son productos que siguen la misma, digamos, filosofía de la familia X, que son productos de tecnología avanzada. Pero además van a tener el tema de ser dispositivos resistentes. La R puede ser por resistente o por ruggedized en inglés. Y el primer dispositivo que tenemos en esa gama va a ser el X-R-20. Un dispositivo 5G, digamos, con unas características de resistencia y durabilidad superiores. De hecho, Carlos cataloga dentro de este dispositivo ruggedized, pero sigue manteniendo las líneas de diseño de un teléfono convencional. Porque dentro de los constituyentes típicos de los teléfonos ruggedized están aquellos que yo llamo adictos a la adrenalina, deportes extremos, Paris-Dakar, escalada de montaña, snowboarding. Digamos, ese es un grupo de usuarios clásicos de este tipo de teléfonos. Tienes el otro grupo clave. Los extremos. Sí, tienes el otro grupo que es el que trabaja en un ambiente industrial físicamente exigente, como puede ser minería, construcción, servicios de emergencia. Pero hay un grupo que es el consumidor general que también está buscando un teléfono resistente. Entonces, queríamos hacer un teléfono sumamente resistente, a la par de cualquier teléfono de estos ruggedized, pero que se vea y tenga atractivo para un usuario convencional. Entonces, no queremos que el teléfono parezca un teléfono antitanque. Queremos que el teléfono pueda estar situado al lado de cualquier teléfono de consumer, de gama alta normal, pero que sea un teléfono que provea alta resistencia para la vida común. ¿Entiendes? Entonces, aquella persona que tiene un teléfono y viene el sobrino o el hijo, dice, papá, préstame el teléfono, yo te voy a ver un video y le das el teléfono y el chico sale de la casa al patio. Y vuelve completamente. Uno se persegna porque dice que no vuelve el teléfono con la pantalla rajada, con la puerta. Porque lo tenía en el tope de la cocina y volteé un vaso de agua, le cayó el agua encima, se me cayó en un lavamanos. Además, son teléfonos que, por ser resistentes al agua, se pueden lavar con agua y jabón en estos tiempos de la pandemia. Es algo muy interesante porque le presto el teléfono a alguien, me lo devuelvo, le puedo pasar el desinfectante, hago jabón, y ya tengo mi teléfono totalmente. Pero como ves, es un teléfono que sí es un poco más grueso que un teléfono convencional, pero es un teléfono que no queda fuera de, digamos, tono, cuando lo pones con un teléfono más de orientación a consumidor tradicional. Y creemos, de nuevo, que en este tipo de teléfonos hay una propuesta interesante para ese grupo que nadie ha cubierto. Bueno, una pregunta que muchos tienen, y va a sonar chistosa, es ¿igual se va a necesitar carcasa o no? ¿Existe? No, no creemos que haga falta una carcasa para el teléfono. Este teléfono tiene certificación, por un lado, la certificación militar estándar 810, es un teléfono resistente a caídas desde 1.8 metros. La pantalla es Gorilla Glass Victus, que es mucho más resistente que el Gorilla Glass anterior, que el Gorilla Glass 6, y cuatro veces más resistente que las pantallas más resistentes de la competencia. Tienen una construcción no solo hecha de un polímero de altísima duración, sino que tienen más elementos adicionales, como tiene una especie de parachoques, gomas con unos air gaps en las esquinas, que es donde el impacto suele ser más duro, cuando cae todo el peso del teléfono, eso es sobre la esquina donde se ejerce más presión, y es donde tienden a bajarse más las pantallas. Tiene un parachoque adicional, tiene unos paneles de aluminio en la parte lateral, que aparte de servir como antenas, también le dan mayor rigidez, y tienen un atornillamiento y pegado al chasis metálico, el propietario, para darle más resistencia al teléfono. Y además tiene esa disflexión IP68, para aguantar inmersión a un metro y medio de agua, hasta por una hora, creo que es una hora. Ya, los números me dan tantas vueltas en la cabeza. Pero es un teléfono que te digo, no necesita carcasa, espero que el audio o en el video no se vea muy mal, y no sé si se va a ver, pero es un teléfono que yo confío perfectamente bien para agarrarlo, tirarlo, funciona con, lo puedo agarrar con manos húmedas, si necesito abrir alguna nuestra en el teléfono no hay ningún problema. Y que compra un teléfono muy elegante de la competencia, muy bonito, lo primero que hace para proteger su inversión, es meterlo en una carcasa antitanque, y entonces ya es un teléfono que adquiere 75 millones de milímetros, adquiere varios milímetros de espesor, tapas todos los detalles del diseño que el fabricante original consideró sumamente elegante, los tapas todos con la carcasa, nosotros consideramos que no hace falta. Un detallito adicional, porque hablé de la longevidad y la inversión, nosotros en Nokia queremos y creemos que la gente debe sacar el mayor provecho a su inversión, estos dispositivos puestan dinero, y creemos que la gente tiene que tener el mejor retorno posible, entonces no solo es el aspecto físico, vamos a tener 3 años de actualización del sistema operativo, y 4 años de parches de seguridad, entonces nosotros acabamos de pasar las olimpiadas de Tokio, hace nada, y este teléfono se va a mantener vigente con parches de seguridad, y hasta pasar las olimpiadas de París. Fantástico, esas son las razones para quererlo, amarlo, y quedártelo. Ok, buenísimo. Ahora, ¿cuál es la razón para preferirlo versus otras marcas que tienen encauchetados también? Mira, a mí no me gusta hablar del tema de especificaciones versus precio, pero a veces hay que hacerlo. Si tú ves los dispositivos de la competencia en esa gama, número uno, ninguno de los productos en esa gama de los tradicionales, ha lanzado un producto con tecnología 5G, este es un teléfono 5G. Hay una marca actual que va a sacar, si no lo anunció hoy en Colombia, Ramón lo anunciará pronto, van a tener un dispositivo de características similares, pero cuando ves los specs, nosotros tenemos specs de mayor durabilidad, mayor calidad, y tenemos de nuevo la garantía de durabilidad en el tiempo más extendida que cualquiera de las otras marcas. Entonces, estamos muy bien posicionados en cuanto a funcionalidad versus precio, pero además tenemos factores adicionales que deberían ser un atractivo para el consumidor, para preferir el XR20 sobre los productos de la competencia. Algo adicional, Felipe, muy importante es que tenemos con el teléfono dos años de garantía. Hace tres semanas anunciamos que nuestra serie G, nuestra serie X, tiene dos años de garantía en el país, pero específicamente un producto de estos, queremos darle la confianza al usuario final, que es bueno, y que le podemos dar un año más de garantía a todos los teléfonos adicionales. No solo es robusto, sino es garantizado. Garantizado. Así es. Nosotros vamos a respaldar nuestra confianza con hechos. Bueno, una pregunta rápida que tienen muchos de los usuarios es, cuando yo me monto un teléfono de estos, Ruger Eyes o Encauchetado, ¿estoy teniendo que sacrificar algo? O sea, digamos, cuando lo comparo versus su hermano o primo, ¿sacrifico algo o antes gano cosas? Sacrificio es una palabra relativa. Ajá. ¿Por qué? Que digamos, todo en esta vida tiene pros y contras. Entonces, una de las cosas que va a sacrificar, sí, es un teléfono que es un poco más grueso, o sea, pero no es un teléfono muy grueso. Una de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, para garantizar la confiabilidad y el armado mecánico de la cámara, es que no tenemos, tenemos un número de repente más pequeño de cámaras, de meter una cámara triple a cuadro, pero una cámara dual. Pero, como Nokia, tradicionalmente ha mantenido siempre una muy alta calidad de imágenes, estas dos cámaras que están acá, dan un excelente resultado de imagen final. Ups, perdón. El, el, el sensor de huella lateral a veces me rechona. Tenemos una cámara de 48 megapíxeles, y una cámara de 13 megapíxeles gran angular, pero unado a nuestro software propietario del procesamiento de imágenes, de una calidad de imágenes excelente. Tiene lente size, con lo cual nosotros en ese lado no estamos sacrificando, no tenemos la parte de la óptica de altísima calidad también. Pero, lo que te digo que el sacrificio es variante. La batería. La batería es una batería de 4600 miliamperes horas, pero igual, a mí no me gusta hablar de miliamperes, me gusta hablar de tiempo de duración. Son teléfonos que garantizamos, igual que en todos nosotros, por lo menos dos días de uso entre recargas, de uso normal entre recargas. Entonces, nosotros buscamos que independientemente del tamaño de la batería, la combinación de procesador, pantalla y todos los sistemas de teléfono, se presten para traducirlos en tiempo de uso. Entonces, nosotros queremos quitarle a la gente la preocupación de que tienen que cargar un cargador encima, o estar buscando un enchufe para cargar el teléfono a las 3 de la tarde, porque me estoy quedando sin batería. Este teléfono, tú tranquilamente puedes usar uno o dos días de uso continuo entre recargas. Porque te decía que sacrificas algunas cosas, digamos, tienes una cámara de repente de menor cantidad de cámaras. Yo en lo particular, soy usuario usualmente de una o dos de las cámaras, lleno teléfonos cuatro cámaras, no sé mucho, pero entiendo que hay una gente que se lo usa, o sea que para mí, eso no fue un gran sacrificio. Pero, por ejemplo, gano la parte de resistencia, gano la parte que tengo. Entonces, también una cosa que se agregó son parlantes de alta capacidad para poderse utilizar en ambientes industriales. Entonces, tengo dos parlantes estéreos que no tienen otros teléfonos, y por eso te digo, se ganan y se pierden algunas características. Entonces, depende de lo que sea importante para el usuario, esto se traducirá en un sacrificio o en un beneficio. Bueno, y la parte más dura, el costo. ¿En cuánto llega? El precio va a ser alrededor de los dos millones y cientos mil pesos. De hecho, ya lo tenemos en el mercado, ya lo podemos conseguir en algunos retailers del país. Desde hace un par de semanas están los puntos de venta, y los operadores debería estar aproximadamente en unas tres semanas el producto en los operadores. Donde normalmente no estamos buscando que el usuario final siempre llegue a un operador a encontrar un teléfono de estos por el precio, sino también en retail. Por eso decimos lanzarlo primero en retail. Ok. ¿Y versión de una SIM o de dual SIM? Es single SIM. Perfecto. Sí. ¿Listo, no? Muchas gracias y recuerden, etcétera, su casa. Así que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.